Quiero en primera instancia agradecerle al más de millón de bogotanos y bogotanas que nos acompañaron hoy en estas elecciones. Reconocemos los resultados de la votación reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bogotá tiene una nueva alcaldesa, Claudia López, y queremos felicitar a Claudia López. Claudia, felicitaciones por haber ganado esta contienda. Claudia es una contendora admirable y tiene una responsabilidad muy grande a partir de ahora para unir a Bogotá. Reitero mi propósito y mi compromiso, como lo dije durante la campaña, de contribuir a la reconciliación de nuestra ciudad. Tenemos que lograr esa reconciliación y yo estoy listo a trabajar por esa reconciliación. Quiero enviarle un saludo especial a Holman Morris, que hizo una campaña admirable, limpia, consistente y de ideas. Un saludo para Holman. Un saludo también para Miguel Uribe Turbay. Como les decía, quiero agradecer al más de millón de personas que creyeron en nuestro proyecto político. No es un resultado menor para Bogotá. Debemos mentalizarnos que hoy surge un nuevo movimiento. De centro, independiente, que vota libre, sin partidos políticos. Hoy nace Bogotá para la gente. Nos propusimos atravesar un camino difícil. Siempre supimos que sería difícil. Y sinceramente siento que es mucho más lo que ganamos hoy que lo que perdimos. En abril de este año empezamos esto con las uñas, con muy pocos recursos, con una deuda personal importante. Con el juicio de los que no creían que pudiéramos competir sin partidos, sin expresidentes y sin maquinarias. Y aquí estamos, con una votación histórica en Bogotá de más de un millón de votos. Transformar la manera de hacer política, que es nuestro propósito, debe continuar y va a continuar. Superar la pelea y la polarización política debe seguir siendo nuestro norte. Acabar con los desequilibrios sociales es una obligación que tendremos siempre como sociedad. Puedo estar tranquilo por haberlo dado todo en esta campaña. Por haber generado confianza en una población muy importante de Bogotá. No hemos hecho promesas vanas, hicimos propuestas reales, responsables y concretas para generar confianza en los ciudadanos. Y es precisamente la confianza de los ciudadanos lo que nos abrirá, nos abrirá el camino hacia el futuro de Bogotá para la gente. El camino es largo y este es un gran arranque. Nos queda la dignidad, nos queda el cansancio, nos quedan las experiencias que nos permitirán interpretar a la gente. Hoy nace una nueva fuerza política en Colombia. Quiero agradecerle a todos, a todos ustedes, a mi familia, a Carolina, a Julieta, que me acompañaron y me dieron impulso todos los días. A Juan Pablo, que llegó para darme un impulso muy importante en la vida. A mi madre, también, sin lugar a dudas, que siempre está para hacerme comentarios de lo que hay que hacer. A mis hermanos, Juan Manuel, que se la jugó a fondo en esto, a fondo. A Claudio, que también nos inspira todos los días. Quiero agradecerle también a Luis Alfonso, que no nos puede acompañar, pero que siempre me da consejos sobre la vida. Agradecerle a toda la familia, que se la jugó, que volanteó, que recorrió las calles, que nos ayudó a hacer kits para repartir publicidad. Gracias, gracias a toda la familia. Gracias, además, a los voluntarios que fueron el motor de esta campaña. Una campaña con convicción, con entrega, jugados, todos están aquí, la inmensa mayoría me acompañaron todos los días. Pasara lo que pasara. Gracias, gracias, voluntarios. Gracias de corazón. Hoy hemos tenido una derrota electoral, pero una victoria moral en Colombia. Pueden estar seguros de que seguiremos adelante, que esto que hemos empezado ha interpretado el sentir de más de un millón de ciudadanos en Bogotá, y tengo la certeza de millones de ciudadanos en toda Colombia que ven en esto la nueva manera de hacer política en nuestro país. Y para mí es imposible no mencionar a mi padre. A ti, papá, tus principios, tus valores y tus ideales me trajeron hasta aquí. Me comprometo a hacer llegar tu legado hasta donde querías hacerlo llegar. Te vas a sentir orgulloso. Siempre serás nuestro referente. Y hoy debo abrir un camino desde la independencia. Trabajaré para toda la gente a la que juramos cambiarle la vida. Esa frase, tu frase, siempre nos va a guiar. Siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester, sea. Muchas gracias.